Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Se ha presentado gran preocupación en comunidades de nuestro país, como consecuencia de estar atravesando en la actualidad un repunte inesperado de los casos de dengue reportados diariamente. En este caso, se trata de una víctima del sexo masculino, de 61 años, de nombre de Víctor Leguizamón, cariñosamente Vitico el Sastre, quien se encontraba hospitalizado en un centro de salud en San Pedro de Macorís. Tenía residencia en el barrio Pueblo Nuevo, y era dueño de un negocio en la calle 6 del barrio La Habana. A pesar de tener prontamente los cuidados requeridos en estos casos, falleció este miércoles 6 de septiembre por supuestas complicaciones del dengue, mientras que se encuentran hospitalizadas otras tres personas en estado delicado de salud, en la Comunidad de Consuelo, en San Pedro de Macorís. Los residentes de esta comunidad reclaman operativos de fumigación en diferentes barrios, por tanto, ya las autoridades sanitarias han admitido un incremento en el país de los casos de dengue en niños y adultos. Por otro lado, en relación con el trágico accidente registrado esta mañana en Bávaro en donde un total confirmado de nueve personas han perdido la vida, acaba de darse a conocer la información de que dejó de existir el supuesto conductor de uno de los autobuses involucrados. Se trata del señor Judy Familia Romero, quien dejó este mundo a causa de las fuertes lesiones producto de la colisión de la unidad que manejaba, contra otro autobús, ambos transportaban empleados de dos cadenas hoteleras en esta geografía. Judy estaba bajo el mando de la guagua que lleva a los empleados del Hotel Royalton Bávaro. Paz a sus restos. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Desde nuestro medio extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares por la pérdida de su ser querido.